Al que Madruga es un programa conducido por el Padre Modesto Lule desde Texcoco, México y producido por Guadalupe Radio. En este programa crecerás más en la fe y especialmente conocerás del santo del día, entre muchos temas más. Colocando nuestros pensamientos delante de Dios para que sea el que nos ilumine, que ilumine nuestras palabras, que ilumine nuestras ideas y que todo lo que hagamos el día de hoy, todo lo que hagamos, sea hecho con amor. Que todo lo que hagamos sea hecho con amor, hasta el dar un donativo, hasta el dar buenos días, hasta el servir una taza de té, de café, cualquier cosa que hagamos que la hagamos con amor. Hay cosas que nos cuestan más que otras, las que nos cuestan menos, las podemos hacer más fácil, pero las que nos cuestan más como el darle un abrazo a aquella persona que nos ha herido, que nos ha lastimado, que nos ha ofendido, que nos ha despreciado. Esforzarnos por hacerlo con amor, porque las cosas que se hacen con amor traen alegría y paz al corazón. A veces sin darnos cuenta hemos herido a tantas personas en nuestro camino con nuestras palabras, con nuestras acciones y a veces sin darnos cuenta hasta con nuestras expresiones faciales. Y después que nos han dicho que les hemos lastimado, porque hemos quizá a lo mejor traicionado su confianza, traicionado la amistad. O cuántas veces hemos jugado también con los sentimientos de los demás, les hemos dicho que les queremos cuando en realidad solamente buscamos saciar nuestro egoísmo y así caminamos por la vida, hiriendo y lastimando. A lo mejor esos somos tú y yo que no nos damos cuenta, pero si Dios nos da otro día, otra oportunidad, es para curar y sanar las heridas que hemos hecho a los demás. Y para hacer eso necesitamos amor. Por eso vamos a ponernos delante de Dios para que Él ilumine todos esos pensamientos, esas ideas, esas palabras, esas acciones. Y que todo, absolutamente todo lo hagamos con amor, hasta lo más insignificante y simple, lo más pequeño y sin duda también lo más grande. Que no hagamos distinción entre lo grande y lo pequeño. Que todo lo hagamos con amor. Que el Espíritu Santo nos ilumine incluso para hacer esa llamada y hacer una aportación para esta radio, la cantidad que sea. Un dólar, cinco, pero hacerlo con amor. Y Dios compensa lo que hacemos con amor. Pero también nosotros lo experimentamos porque lo que se hace con amor regresa con amor. Ya sea por mismo de la misma persona, por medio de esa misma persona o ya sea por otros. Hay veces que llegan cosas a nuestra vida que sin darnos cuenta nos alegran el alma y llegan por otras personas que ni siquiera conocíamos. Pero solamente es un reflejo de lo que sembramos todos los días, pero que también vamos a cosechar. Trabajemos el día de hoy con amor. Dejemos que Dios nos inspire y que mamita María interceda por nosotros para que caminemos siempre buscando cumplir con la voluntad de Dios. Así que vamos a comenzar este programa teniendo en cuenta que lo que se hace con amor se cosecha con amor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Bueno, señoras y señores, pues ya estamos aquí el día de hoy. Vamos a la Irra de San Tigre y que nadie, absolutamente nadie nos detenga. Samantha, muy buenos días. ¿Cómo se encuentra usted? Estoy muy bien y de buenas, Padre, aquí con mucha energía, alegría, contentura, con ganas de vivir, amar y servir. Y de invitar a toda nuestra familia de Guadalupe Radio a que marque al 626-444-4442 www.guadaluperradio.com Y desde la aplicación de Guadalupe Radio en el apartado de donativos, hoy marquemos la diferencia. Todo lo que se hace desde el amor, con amor y para el amor, sale bien. Marcar la diferencia, hacemos muchas cosas y si a veces marcamos la diferencia en lo que ya estamos acostumbrados o a lo que estamos ya familiarizados, hay que marcar la diferencia. Hemos manejado también el concepto del ordinario al extraordinario, hemos manejado este concepto de siempre trabajar desde otro ángulo. Y el ángulo que debemos trabajar es el cristiano, hacer las cosas como Cristo las hizo. Y hablando de la Virgen María, en día de hoy podemos traer a la alusión esto de hagan lo que Él les diga. Y con relación a esto, tener presente como la Virgen María en ese momento, en ese pasaje de las bodas de Caná está ahí, atenta. Y ve una necesidad. Y no van y le dicen, oye tú que tienes tu hijo. No, ella ve una necesidad y dentro de ese corazón generoso y disponible, sabe que hay que hacer algo. ¿Qué hacemos? Pues este, pues mi hijo, se les acabó el vino, mujer todavía no ha llegado mi hora, hagan todo lo que mi hijo les diga, eh. Hagan todo lo que mi hijo les diga, con eso basta. Estar atentos, hacer todo lo que el Señor nos diga y en la medida en que hagamos todo lo que el Señor nos diga, vamos a obtener salvación, paz, restauración, liberación, sanación y mucho amor. Así que vamos a hacerlo todo esto, así, con esa disposición del corazón, haciendo lo que el Señor le agrade, lo que quiere el Señor es que compartamos la buena nueva. Y para eso estamos aquí en Guadalupe Radio, buscando a los guadalupanos de corazón. Y Samantha está allá en Guadalajara, yo acá en San Vicente, Chicolapa, en Estado de México, colaborando, compartiendo nuestro tiempo. Y también, pues, estas reflexiones que traemos por ahí, para que ustedes también se animen y se motiven. Disfruta del programa completo desde nuestra aplicación de Guadalupe Radio, en la que encontrarás más contenidos como este. Por eso, descarga la aplicación, regístrate gratuitamente y vive tu fe con una gran variedad de contenidos.